Es una buenísima combinación esta donde, preservando la memoria e incluso acercando a la gente para que realmente conozca y tenga memoria de lo que sucedió en la Argentina, para que no vuelva a pasar. Eso se combina con la apertura de un espacio verde para la comunidad, que siempre es necesario. Tenemos este plan para tener 110 hectáreas verdes nuevas para los vecinos y este es un paso más en esa dirección. Estamos muy contentos con esto y esperemos que muchos vecinos vengan a disfrutar del espacio verde y también a participar y a conocer el espacio de memoria que acá tenemos. Esto es parte de la política de Estado que estamos llevando a cabo, de continuidad de política de Estado. Memoria, verdad, justicia y leyes reparatorias es uno de los cinco objetivos del Plan Nacional de Derechos Humanos que presentó el Presidente, señalizar, trabajar en la memoria, abrir estos espacios como bien los lleva al gobierno de la ciudad, a la sociedad, que sean espacios de educación, de esparcimiento, de encuentro.